Bienvenidos a las noticias de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. La defensa del expresidente Juan Orlando Hernández se apoya en el paquete de leyes y medidas que adoptó durante sus dos mandatos para luchar contra el tráfico de drogas y el crimen organizado en el país centroamericano, afectado ya por la corrupción y el poder del narcotráfico. Se tardó más de 16 años para llegar al poder. Yo soy Juan Orlando Hernández. Lo mantuvo 8. Ahora soy el nuevo presidente de Honduras. Y apenas a los 19 días de haberlo dejado, fue capturado. Luego extraditado y el 8 de marzo de 2024 fue declarado culpable por narcotráfico. Con 45 años asumió la primera magistratura del país el 27 de enero de 2014, con el apoyo de más de un millón de votos. En su discurso, entre otras promesas, dijo que iba a combatir el crimen organizado representado por los poderosos cárteles hondureños de la droga. Pero el Departamento de Justicia ahora dice que el exmandatario dirigió Honduras como un arcoestado. Los fiscales dicen que usó dinero de la droga para sobornar a funcionarios y manipular los resultados de la votación a su favor. Durante las elecciones presidenciales de Honduras de 2013 y 2017. El Tribunal Electoral declaraba ganador de unas sumamente cuestionadas elecciones presidenciales a Juan Orlando Hernández Alvarado. El presidente electo de la República de Honduras para el próximo patreño es el ciudadano Juan Orlando Hernández Alvarado. El 27 de enero de 2018, el indómito de la Empira fue juramentado para dirigir los destinos del país por cuatro años más. Justo en el momento que agentes estadounidenses capturaron a su hermano Juan Antonio Hernández en Miami. Ese mismo día, en un evento público, el abogado Hernández reiteró que conocían su conducta y que nadie estaba por encima de la ley. Aunque reconoció que era un fuerte golpe para la familia. Pero la peor pesadilla estaba por venir. Al comenzar el juicio en contra de Juan Antonio Hernández en octubre de 2019, el nombre del presidente Hernández fue mencionado en los testimonios de los narcotraficantes que colaboraban con la fiscalía a cambio de una reducción de condena. Espero que cuando estés en prisión, reflexiones sobre las cosas que has hecho. Y tomar la decisión de darle un giro a tu vida. Y que puedas hacer un bien para tu familia y tu país. Durante la presidencia de Hernández, Honduras recibió más de 50 millones de dólares en ayuda antinarcóticos de Estados Unidos y decenas de millones de dólares en ayuda militar y de seguridad. También obtuvo el apoyo del expresidente estadounidense Donald Trump para tomar medidas enérgicas contra las drogas y la migración. Y cooperó con Estados Unidos. O salió a defenderse y dijo que la DEA tiene grabaciones secretas que prueban que los narcos mienten en la Corte Federal. Pero sus esfuerzos por desvincularse de los delitos que sí cometió su hermano no fueron los suficientes para la justicia norteamericana. Y el 14 de febrero de 2022, la Cancillería Hondureña recibió la solicitud de extradición. Le acusaban de conspiración para importar cocaína, posesión de armas de fuego y dispositivos destructivos y conspiración para poseer armas de fuego y dispositivos destructivos. De inmediato, un fuerte contingente policial rodeó su vivienda ubicada en Tegucigalpa. En la tarde del 15 de febrero de 2022, tras despedirse con un fuerte abrazo y un beso de su esposa Ana García, Juan Orlando Hernández Alvarado fue detenido, esposado de pies y manos, con un rostro desencajado y con un porvenir incierto. La defensa de Hernández remarcó que durante su mandato comenzaron las extradiciones de narcotraficantes hondureños a Estados Unidos y las medidas contra el lavado de activos, lo cual desafiaba la idea de que el exmandatario participaba en las acciones de este mismo negocio. Lo mismo ocurría en Honduras. La población y partidos de la oposición salieron a las calles a haber convertido al país en un narcoestado, decían. La condena contra Juan Antonio Hernández es una condena contra Juan Orlando Hernández. En ese momento el pueblo torneo no puede permitir ni un solo minuto más que nos siga gobernando el crimen, el narcotráfico, el atropello, la dictadura, la tiranía que nos niega los derechos de Juan Antonio. Por su parte, el todavía presidente de la nación, con su voz quebrantada, a través de un audio dijo que la sentencia contra Tony era algo duro para la familia y que no se lo deseaba a nadie, pero que nada lo detendría en su lucha. Para robustecer su defensa, Hope mencionó haber tenido una relación estrecha con John Kelly, exjefe del Comando Sur de Estados Unidos, con quien dijo haberse reunido más de 20 veces. También mencionó haber tenido una relación estrecha con los presidentes Barack Obama y Joe Biden. El hecho fue aplaudido por la mayoría que pedían aplicación de justicia, pero cuestionado por otros, sobre todo por la familia quienes condenaron la exposición a la que fue objeto el exmandatario. Hicieron todas las imágenes de la forma humillante y denigrante en que fue tratado mi esposo, Juan Orlando Hernández, en presencia de las autoridades de este país, que permitieron el uso de grilletes y de cadenas, que luego lo exhibieron públicamente como un trofeo, y no conforme con eso, decidieron practicarle un examen médico. El hecho de que se convirtió en su primera audiencia de extradición, en la Corte Suprema de Justicia, en la que fue notificado de los cargos en su contra, y se ordenó su prisión provisional, que cumpliría en el comando de Fuerzas Especiales Cobras. Soy inocente, he sido y estoy siendo sometido a un proceso de manera injusta. Que para su segunda comparecencia ante un juez natural, y al no tener ninguna investigación abierta en su contra en Honduras, en esa fecha, se aprobó su extradición hacia Estados Unidos por estar vinculado a delitos relacionados con el narcotráfico. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios, y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.